¿Eh? ¡Juana, hay más gente en el universo! ¡Déjame tranqui... ¡Ah! Ya, yo los he salvado. Con lo cual, hay más gente en el universo, Juan. ¡Hasta luego! ¡Ayuda! ¡Ayuda, mi hija está loca! ¡Ayuda, ayuda! ¿Por qué me volviste a traer esta cabaña apestosa en medio de la montaña? Porque a la gente le gusta. ¡Ayuda, Juana! ¿Qué les gusta? Que sea una cabaña apestosa en medio de la montaña. No sé ni por dónde ir. No, les gusta cómo juegas y cómo haces ¡Pam, pam! con el martillo. Tienes que pedirles que dejen un buen like para que sigas viniendo. ¡Dejad un buen like! Para que no vaya a vuestra casa. ¡Y os pegue con este martillo! ¡Madre mía! Tenéis que dejar un like que si no aparecerá Juana. ¡No, no! Que no lo dejan para ver lo guapa que soy. En plan malvada aparecerá, ¿eh? Además, este modo le favorece mucho. ¡No puede ser! ¡No puede ser que tenga tanta mala suerte! ¡Yay! ¡Ay, no! Vale, vale. Voy a hackear súper rápido, ¿eh, Juana? ¡Hola, Star! ¡Uh, Star! ¡Uh! ¡Mírate! ¡Te había conocido! ¡Pero me dice mal el nombre! Estoy enfadada ya. ¿Por qué? ¿Eres una estrella? ¿Eres una estrella? Es que hablan inglés. ¡Yo me doy una rabia que me digan Star! ¡Decidme mi nombre! ¡Yo nos llamo! ¡Yo a Juana no le llamo! ¡Yo te lo puedo escuchar! Ya, me pasa igual contigo, Juana, fíjate. ¡Pues no aguantas! ¡A mí se me permite! Yo a Juana no le llamo Juano. Pues a mí decirme, señorita, no me digáis Star. Porque mi nombre no es Star. ¡Decidme mi nombre de nuevo y lo vas a lamentar! ¿Qué? ¡Que no vas a lamentar como me llames Juano de nuevo! Que no, pero que era una broma. Era simplemente un ejemplo que estaba poniéndole al mundo. ¡Ah, vale, vale! De cómo es mi situación. Porque yo lo paso muy mal, Juana, porque... ¡Pasa muy mal, hombre! Hombre, si se están siempre diciéndome el nombre mal, pues al final yo empiezo creándome un trauma, ¿sabes? Porque me afecta. Sí, cuéntame más. ¿Te estás interesando de lo que te estoy contando? Claro. No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, 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 estoy escuchando, ¿no? Sí, pero es en plan un cuéntame más de, buah, me interesa o cuéntame más de... No, un cuéntame más de... Pues claro. Ah, vale, entonces si te interesa, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Vale, vale. Entonces te seguiré contando. Cuéntame, cuéntame. Pues eso, cuando tú tienes un nombre y la gente se mete contigo por ese nombre... Es como lo más tonto. Te puede crear una preocupación innecesaria, ¿sabes? Porque a ti tu nombre te gusta, ¿no? Claro. Pues eso. ¿Por qué no saben escribir? Siempre que venimos aquí escriben en centímetros. ¿Cómo que escriben en centímetros? Yo te sigo desde los mil centímetros subs. No lo entiendo, todavía no lo entiendo. Eso supongo que es 100.000, ¿no? CM, 100.000. No. Juana, cariño. Hay más gente en el universo, ¿eh? Juana, hay más gente en el universo. Déjame tranqui... Ya, yo los he salvado. Con lo cual, hay más gente en el universo. Jóalo. Pues se ha ido uno. ¡Ayuda! ¡Ayuda, mi hija está loca! Ayuda, 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 yo salvé, ayuda. Hola. 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 ¿Me dices a mí hola o le estás diciendo a alguien que estás... Hola. Marichat, no te salvo, J... Tío. Es tu fan, mucha fan, mucha fan, pero a mí nadie me salva. Luli, lo siento. Sí. Ni intentarlo, ni intentarlo. Fran ha intentado venir. Ni siquiera se mueve. Marichat. Porque está escribiendo a Luli, soy tu fan. Por eso no se mueve. Porque está escribiendo a Luli, soy tu fan. ¿Por qué? ¿Por qué no? Soy sub. Y luego ya jugáis normal, de verdad. ¿Por qué no dices esas cosas? ¡Uh, qué guapo! ¿Qué guapo quién? Mira, ya leí la foto de la anterior bestia. Pues si es tu padre. Claro. Salió clavadita. Salió clavadita. ¿Te parece un guapo tu padre? ¿Tú qué vas a hacer? A ver, Juana. Soy adaptada, ¿vale? Pero estoy clavadita. Clavadita, clavadita no es que seas, pero oye, queremos. ¿Y qué he dicho? ¿Qué quieres, Juana? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Aclárate. El de en medio. Vale. No, el de la izquierda. No, el de la izquierda. Sí, el de la izquierda. Vale. Tu madre se va a deshacer un botón. Porque se está hincando el pantalón. ¿Dónde estoy? ¡Qué fuerte! Pero si no, lleva botón. Sí, es un peto. No se lo digas a nadie. Sé que llevo. Sé que... ¡Es un peto! Ya está, pero tiene los lados. Ya está. Ya, ya me lo he quitado. ¡Qué mentira! Se me estaba haciendo daño. ¡Qué fuerte! ¿Qué fuerte qué? Que se hacía daño. ¿Y por qué es fuerte? ¿Y por qué suenas así como súper repelente? Juana, ¿qué te pasa? Os voy a comer el alma si no le habéis dado al like. Eso, eso. Yo quiero ser la bestia, Juana. ¿Voy a ser yo? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a ser yo? ¿Soy yo? No, no sé. ¡Soy yo otra vez! Mentirosa. Ya. Estoy en el medio, Juana. Ven, corre. Hay que hacerlo rápido. Ven, rápido. Ven, corre. Atrás, 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 atrás. No. Mira qué. Juana. ¿Qué? ¿Vien? Voy, voy. Corre, corre. Estoy yendo. Pero corre, corre. No corro, camino. Pero corre, corre. No quiero. Corre, corre. ¡Que no quiero! Juana, ¿por qué te pones nerviosa? No lo entiendo, de verdad. Voy a fallar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Falla el ordenador, qué mala eres. Pero si ha sido tu culpa, me has empujado. Qué mal, puedo hacer este juego, si te das fatal. Vale. Tendrás que hacer vídeos en tu canal. No leen, papá. ¿Por? Porque para lo que haces, pues para qué no. Oye, vale, ya, Juana, te estás pasando. Estás hiriendo. Me duele, me duele, me duele. Vámonos, corre. Cuidado, Juana, te va a perseguir. Sígueme, segueme. Nada, nada. Aquí, a la izquierda. Nada, nada, Juana. Sí, da igual. Corre, corre. Aquí dentro. Tiene que haber algo aquí dentro. Aquí dentro es el lugar de la felicidad. Qué mal canta. Deja de meterte conmigo, Juana. Canto bien. Sí, va. Sí, canto bien. Se ha pegado un montón. Qué horrible. Pero, a ver, pero, a ver, es que una vez, alguna vez. Horrible. Vale. Horrible. ¿Ya? Canta bien, venga. Que puedes. ¿Qué te canto? ¿Qué te canto? Que estoy con la garganta mal, ¿sabes? Porque el aire acondiciona hasta su casa. Canta como, como, como Stitch. Qué habilidad. Qué increíble. Ojalá. En mi feca familia. En mi feca familia, nos queremos juntas siempre. Pero, ¿qué te pasa? Te has tragado un anacardo. Vámonos, vámonos, corre. Es que para hacer labor de Stitch, yo le lengua para atrás. Y da como angustia. Así no es, así no es, así no es. Corre, escóndete. ¿Qué, qué? ¿Dónde me cambio? Escóndete, escóndete. Tiene una bestia, ¿dónde está? Ay, viene, viene. No me ha visto, no me ha visto. Uh, ha venido en directa. Ah, ah. Uh. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Au, au, au. No te preocupes, Juana. Yo te salvaré. No me preocupo. Yo me voy por aquí. Yo me voy por aquí. Se va a llevar. Tranquila, tranquila. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. Tranquila. A la mesa, a la mesa. Ahora te van a meter en un tubo que va a ser un poco frío. Pero no te pongas nerviosa, Juana. Tú no te pongas nerviosa, ¿vale? Porque esas cosas... Me ha saltado, me ha saltado. ¿Sí? Se ha pirado, no se da cuenta. Vale, 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 vale. Viva la Pepa. Viva Juana la guapa. Viva Juana la guapa. Vamos. Viva Juana la guapa. La guapa. La generosa y benevolente. Inteligente. Increíble. Vamos. Humilde. Sí. La esperanza del pueblo. Sí, claro. Uh. Uh. O sea, significa que no hay idea. Qué mal lo haces tú también, Juana, por favor. Qué horrible. No quiero tener un alienígena nunca. ¿Una qué? Una alienígena. ¿Un alienígena no quieres tener nunca? No, porque hablan muy raro. Pero tío, Stitch es guay. Ya, pero habla muy raro y come mucho. Yo no tengo para darle de comer. Bueno, sí tengo, pero no quiero darle. Porque come mucho. Pero no eras generosa y humilde, Juana. Sí, pero yo soy generosa y humilde. Ostras. Uy, uy, uy. Espera, espera. Espera, espera. Se va, se va, se va, Juana, me corre. Corre, corre, corre. Ya ha vuelto a sentar a la chica. No se aclara, no se aclara el Fran este. Ya veo, ya veo. Uy, ya salió una señora de dentro del armario. Ya, claro, porque se ha metido en tu cara. La marichat. La marichat, la marichat, eh. Mucho escribir, mucho escribir y poco ayudar. Luli, qué emoción, dime algo. Marichat, mucho escribir, pero poco ayudar, hija. Exacto, exacto. Ay, ay, ay. Vale, he conseguido cerrarla, pero me ha tirado al suelo. Uy, 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 la marichat. Qué edad que lleva. Ay, hija. Ay, 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 hija. Pero que esta es la... Esta se llama Sara Princesa, ¿no, marichat? ¿Qué le han dado, marichat? Pero si marichat no es la bestia. ¿Pero qué le han dado? Ah, que le han dado. Que le han dado, empanada. Te ayuda, ayuda, está en el suelo. ¿Pero cómo te ayudo? Te mueres. Dame la mano, dame la mano, marichat. Uy, la vuelta de... Mira qué lento camina. ¡Corre, corre! Ay, Dios mío. Qué horror. Dale, no, dale. ¿Qué va? ¿Qué va a salir? ¡Ay! Se va pisando. No sé qué le pasa. Va pisando huevos. Va pisando huevos. Con un cuidadito de pisar cada alfombra así. Ay, Dios. Marichat. ¿Por qué esta mujer se ha caído al suelo? ¿Quién la ha pegado? Está rebalado con una piel de plátano. Marichat, corre. ¿En serio, Fran? ¿En serio, Fran? ¿Esa es tu idea? Marichat, corre. Hay otra puerta, marichat. Es que no va a ir. Ay, Dios mío. Mira qué lenta va. Bueno, mientras Marichat llega ya, se nos hace la... Tutu. 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 Yo creo que lo mejor es que la atrape, ¿eh? Sí, sí. Por favor, reto. Que pase por aquí y no nos vea. ¿Quién no nos ha visto? ¿Quién no nos ha visto? Me estoy agobiando, Juana, ¿qué hacemos? No sé a mí qué está pasando. ¿Qué ha pasado con Marichat? ¿Dónde está? Yo qué sé. Sigue en el suelo. Ay, Dios mío. ¿Qué ha aparecido aquí? Está buggeada. Aparecido aquí. Qué fuerte. Quiero ir a... Ay, mira. Está jugando desde un ronker en chile. ¡Corre! Es que no puedo evitar reírme porque... Está campeando la p*** de ti. ¿Por qué está...? ¿Pero por qué? No lo sé, tío. Y Marichat está ahí. La pobre hija mía. ¡Marichat, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la Mari! Dile, Juana, dile. ¡Ay, la Mari! ¡Ay, la Mari! ¡Ay, la Mari! ¡Qué desgusto! ¡Ay, la Sara! ¡Qué desgusto! ¡Ay! ¡La cabeza de repullo! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira ese peinado. ¡Cero estilo! ¡Cero estilo! Pero si parece un repullo, feo. ¡Que se va, que se va! ¡No, le han dado! ¡Esperate, espérate! Marichat, dale a la barra. ¡Ah! No, Fran no le va a sacar. No sabe atraparnos un tubo. No sabe atraparnos un tubo. No la va a sacar porque no sabe. Luli. ¿Ves? No sabe, no sabe. Juana, es el momento de salir nosotras. Lo sabes, ¿no? ¡Juana! ¡Juana! ¡Hala! Y Sara salió también, creo. ¡Hala! ¡Papá, papá! ¡Te has quedado tú sola, Marichat, hija mía! Vamos a ver qué hace. ¡Pobrecita! A ver. ¡Se fue! Ahí va, ahí va. ¡Corre! ¡Se fue! ¡Corre! ¡Se fue de la partida! ¡Oye! ¿No? ¿Se ha ido salida? No. ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha ido salida, güey! ¡Corre, Marichat! ¡Corre! ¡Corre! ¡Así, veloz! ¡Veloz, como una vena! ¡Ay, Dios! ¡Dale, dale! ¡Ay, Dios! ¡Mira cómo ha escrito tuyo! Creo que me he muerto. Y puedo salir en vídeo tuyo, pli. Bueno, la hablo en privado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Marichat, corre! ¡Corre, Marichat! ¡Madre mía! ¡Va rápida, va rápida! ¡Sí, papi! ¡Mira qué velocidad! ¡Ay, mira, que le ha dado hasta un cadáculo! ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Esa Marichat, mamora, se merece! ¡Uh! ¿Cómo voy a tener la garganta hoy, eh? ¡Madre mía! ¡Y otra hora! ¡La voy a tener estupenda! ¿Qué le hacemos, Juana? Si tienes esa voz, tienes esa voz. ¡Ya lo sé! Ya lo estoy sorrinda, eh. A mí me gusta. ¡Juana! ¡Ay, Juana! ¿Qué digo? ¡Marichat, corre! ¡Mira! ¡Es que se parezca con mi! ¡Mira qué guapa es! ¡Mira qué poco humild eres! Y qué egoísta y prepotente que le has llevado por tu propio nombre. ¡Claro! ¿Por qué todas se tienen que parecer a mi madre? ¡Mira! ¡Guau! ¡Un aplauso! ¡Guau! ¡Increíble! Me quedaría aplaudiendo toda la vida, Marichat. Soy fan de... Con ese lag, madre mía, lo ha conseguido. ¡Bien! ¡A la Juana! ¿Quieres que nos vayamos? ¡Sí! ¡Vámonos de aquí, por favor! ¿Qué quieres para comer? ¡Quiero un pollo o no! ¡Qué pesadilla! ¡Beriquilla! ¡Búú! 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 Gracias.